Hola, bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos al canal, hoy les traigo un poquitito más de contenido personalizado y les cuento que de Naturalis habían otras partes más que yo la verdad no me di cuenta, no las vi por ejemplo tenemos la zona de televisión, hay una parte que se llama zona de lectura digamos pero esa no estaba en ninguna habitación, tenés que ir a una parte que dice MISC y ahí hay un poquito de cositas variadas, tampoco me fijé la habitación para niños que ahí tenemos una habitación que es para niños e infantes también la zona de oficina que yo no la había visto tampoco así que dije ¿por qué no traérselos acá? y les traigo otra serie de habitacioncitas más de hecho yo en su momento les mostré el zoo dining que es la zona de comedor que vendría a ser de granja pero acá quise traerles digamos el set completo así que no lo estiro más y empezamos con este video lo primero que les voy a mostrar se llama Porsche Zoo que obviamente es de PQ64, es más que nada el Porsche o sea digamos la parte de afuera de la casa el set viene con la pintura de pared, viene con los faroles, trae la puerta, las ventanas, unos floreros para poner en la pared trae dos macetas, una más grande, una más chiquitita, viene con un silloncito, un almodoncito decorativo para poner encima viene en la mesa, el tocadiscos que me encantó el detalle y ahí les voy a mostrar que viene con la alfombra que dice Home Sweet Home que la verdad me encantó el primer set para decorar la entrada de la casa de tus sims se llama su set que obviamente también es de PQ Sims 4 el set viene con ese florero con girasoles, viene el mueble, viene la alfombra, la silla con su almohadita decorativa para poner encima viene ese cuadrito, abajo le puse el recolor de ese cuadro, viene también el espejo que me gusta que es para poner encima del mueble viene el clúter que es la planta, el cuenco, la cesta y los libritos que se pueden poner dentro del mueble el segundo set de entrada también es de PQ Sims 4, se llama Galaset, a mí me gustó bastante, es un set pequeño pero podés utilizarlo para decorar la entrada de la casa de tus sims o cualquier otra parte de la casa, la verdad que es muy lindo el set viene con el mueble, la silla, esa almohada decorativa para poner encima, otra almohada de suelo que se puede poner abajo del mueble el cuadro, el florero, la maceta y el poco clúter que trae que son los zapatitos, el bolso, los libros con la vela la planta y la maceta el último set para decorar la entrada de la casa de tus sims se llama Hallway Set, que es de todo el set naturalis obviamente que es de Simcredible este set viene con el armario gigante, el paragüero, el puff, el espejo, dos alfombras con dibujos diferentes trae un bolsito para poner en los estantes y de hecho también, ahora se los voy a mostrar que lo puse en la pared para que lo puedan apreciar viene una cartera y la ropita con perchas para poner dentro del armario la mesita que está ahí es del set de comedor, que en la entrada queda bien ahora que pasamos a lo que es livings y comedores vamos a empezar con el primer set de living que es de PQ64 y se llama Sue Living el set incluye la lámpara de pie, la cómoda, la cesta, el reloj y el jarrón con girasoles para decorar el cuadro con la bicicleta que me encantó, aparte del plato decorativo, el set de cuadritos que en realidad es uno solo me encanta porque también viene con las plantitas, viene el sillón de dos cuerpos, una silla, la almohadita decorativa para poner encima de los silloncitos viene la alfombra, el banquito con su mantita decorativa trae una mesa de café, la mesita blanca que ven en el centro es del set de habitación lo puse para que puedan ver que sí lo pueden utilizar en el living viene una cesta decorativa, un almohadón para el suelo que pueden ponerlo dentro de la cesta como están viendo ahí viene la bandeja de mimbre, la jarra también para decorar incluso viene con el armario que están viendo ahí atrás viene la caja decorativa que está encima del armario, yo lo puse ahí y ahí les muestro que vienen dos modulares que se descargan aparte en realidad son cuatro y yo nada más puse dos el siguiente set de living es de Simcredible que se llama Naturalis TV Unit el set viene con dos modulares, uno grande y el otro más chiquito en caso de que no quieras un mueble muy grande los dos tienen los mismos recolores, la verdad que me parecen preciosos ambos incluye la mini heladera, el televisor, el estéreo, la consola de videojuegos una plantita para poner en la pared y los dos jarrones el siguiente set de living también es de Simcredible y se llama Film Noir el set viene con alfombra, un sillón de tres cuerpos, un sillón de un cuerpo la mesa auxiliar, la lámpara, la mesita ratona o de café como ustedes lo conozcan y la decoración para poner encima de esta mesa viene también la chimenea, esta lámpara de techo y las dos macetas con las plantas que son preciosas ahora pasamos al set de comedor que se llama Celestia, es de Simcredible este set de comedor la verdad que me pareció precioso, a mi la verdad me encantó el set obviamente incluye la mesa con sus sillas, aparte viene otra silla para poner al lado del bar viene con una maceta, yo puse una a cada lado del modular obvio que incluye el modular, el espejo que a mi la verdad me gustó muchísimo que lo podría utilizar en otra habitación, no solo en el comedor viene con una mesita para las bebidas y el poquito cláter que trae son el gatito que está encima del carrito lo que está encima del modular, el florero con las plumas vienen dos paneles de pared, ese finito, el otro más grande, la verdad que es el que más me gustó trae cuatro lámparas, una es la de pie, otra de techo que es un poquito más grande una lámpara para poner encima de una mesa, otra de techo pero esas dos se parecen muchísimo a la de pie, es el mismo diseño empezando por la cocina, es el único set de cocina que les traigo hoy se llama Su Kitchen, obviamente sí es de Pecosims 4 el set trae pintura de pared, el que está puesto es uno de los recolores viene con tres encimeras, una es esa que viene con cortinas vienen esas otras dos encimeras, viene el extractor, las alacenas, la heladera, la cocina y no incluye pileta para los platos el clúter de este set que se descarga por separado son los estantes, el cactus la cesta que tiene utensilios y plantitas, las tacitas, la jarra, el cuadrito y el frasquito que está al lado del cuadro incluso viene con el cañito y la cesta para poner encima exactamente igual al set de lavandería este set de cocina lo pueden combinar con el set Farmhouse Kitchen la pileta la puse yo, es del set Country Kitchen la cesta que está en la esquinita es del set de cocina, que sí lo incluye en el set de clúter ahora pasamos a los baños, el primer set de baño que les voy a mostrar también es de Pecosum 4 se llama Zoo Bathroom y que se descarga por partes o sea, tienen que descargar primero la parte 1, después la 2 o es indiferente que parte descarguen primero para que puedan tener todo el set completo el set viene con la bañera que es similar al del set Colette viene con la toalla decorativa para poner en el borde, la tabla para poner encima, la estantería el toallero que es similar a la que trae el juego después el clúter, digamos, son los frasquitos que están sobre la madera la caja que está en la estantería, los frasquitos que ahí los saco para que los vean una cestita con rollos de papel higiénico la planta colgante que la verdad me encanta, luce muchísimo para decorar viene con el cuadro de la bañera que me gustó viene con la mesita, las plantas aparte para poner encima obvio viene con su inodoro, el rollo de papel, el cepillo para limpiarlo el reposapies, los cuadritos que me gustaron sí, viene con el cartelito de baño que incluso lo pueden poner encima de una puerta queda bien, la planta que está al lado viene con una estantería y yo le puse 3 todo lo que está en las estanterías también lo trae, es parte del cláter las flores rojas que ven ahí son parte de los recolores de las flores amarillas ya que todo trae recolores me encantan los maceteros de madera para poner en la pared viene ese otro cuadrito que les estoy mostrando, la lámpara de pared y obviamente la pileta, el toallero y el espejo siguiendo con los baños, el próximo se llama Regenerate es de Simcredible, este baño, este set de baño a mí la verdad me gustó muchísimo este set incluye las plantas la ducha para armarla que viene en dos partes es menos complicada que las anteriores de hecho ahí no se ve el otro panel de vidrio que divide una mesita que es la que está ahí en la esquina viene el separador ese gigante que la verdad parece una chimenea la pintura de pared me encanta, me parece preciosa al igual que las luces de pared que se las estoy mostrando ahora viene la bañera ovaladita que viene con el mismo diseño de la pared eso me gustó mucho trae el inodoro, una alfombrita, otra mesita más que está ahí en la esquina la pileta que la verdad me encanta su diseño y no trae cláter, lo único que trae es ese fresquito que les estoy mostrando viene esa estantería, el cláter que tiene encima de otro contenido vienen esos paneles de bambú en dos medias distintas y el espejito el primer set de habitación que van a ver se llama Su Bedroom como les dije traía todo el set completo bueno, este set es precioso y también me pasó exactamente lo mismo con la cama que la pongo y desaparece el set viene con pintura de pared la cama que van a ver que la pongo y de nada, ¡pum! desaparece viene con sus almohadones para decorarla el baúl para poner en los pies de la cama con una mantita decorativa el almohadoncito decorativo que puede ir encima de la cama o encima del baúl incluye la alfombra dos mesitas de luz, como ven son completamente diferentes el velador es del set Cottage Bedroom la decoración que está en otra mesita es de otro contenido incluye el set de cuadritos que en realidad es uno simulando varios el otro cuadrito individual que le puse uno de los recolores trae la planta de techo trae las cortinas individuales para que ustedes las puedan poner una de cada lado la mesita, que ustedes la pueden poner abajo de la ventana o en otro lado la cajonera y el espejo la segunda habitación se llama Toddler's Zoo como lo dice su nombre, es una habitación para infantes este set es chiquito, viene la cama y almohadones unos son para poner en la cabecera los otros van apoyados contra la pared y está el otro que va sobre la cama que tiene ojitos, me pareció súper tierno después viene el cuadrito que con los recolores cambia el diseño viene otro cuadrito que con los recolores cambia nada más el color del marco después viene la alfombra, un juguete que lo voy a mover después que no se ven los colores, perdón vienen dos mesitas parecidas una es más grande que es la que estoy moviendo la otra que está al lado que es igual pero más chica y un juguete una habitación que corresponde a todo el set Zoo se llama Zoo Narsely esta habitación es para los bebés si bien trae sus cositas yo en este clip les puse la decoración el clúter que se descarga aparte que se llama Zoo Baby que trae un par de cositas que son más que nada decorativas así que lo van a ver todo en ese video el set lo que incluye son la alfombra, la cuna, la cómoda el estante que ahí se los estoy mostrando el cuadro que es bastante grande las flechitas, el espejo esa mini biblioteca y el poquito clúter que trae son el maletín, la estrella que es de peluche la ropita doblada y el necesar de bebé incluso la estrellita la pueden utilizar para decorar o simplemente la pueden poner dentro de la cuna ahí la saco para que la puedan ver y el clúter que está sobre la cómoda y el estante son del set de clúter Su Baby la siguiente y última habitación se llama Clusot es de Simcredible que esa habitación me encantó el set incluye la alfombra que simula ser peludita el detalle es muy bonito viene la cama dos mesas de luz una alta, una baja un velador yo puse uno de cada lado viene también la lámpara de techo el espejo que me encantó el detalle incluso también viene con una estantería que yo le puse un poquito de clúter para que no se vea tan vacío el espejo de pie lo agregué yo es del set Cottage Bathroom que se llama Colette y el set de habitación incluye también este sillón el set Naturalis para niños está dividido el Naturalis Kids Naturalis Infants después hay un set que se llama Naturalis Decor and Toys o sea que vienen juguetes y decoración la cama de los niños como la de los infantes vienen con el velo detrás o sin el velo los colchones vienen aparte para poner encima también trae almohaditas decorativas para poner en sus camitas vienen dos cunas para los infantes trae unos banderines para decorarles la habitación una carpita para poner la cuna el armario que me parece precioso trae cuadritos que puse uno de los recolores de tantos que trae viene el cambiador de pañales el espejo el tacho de basura y el orinal que no podía faltar vienen la alfombra las sillitas eso que parece un balancín pero no lo es es una silla para infantes viene el objeto para poner a los bebés que se lo trae el Naturalis Infants trae objetos de cuidado para infantes y para los niños vienen las mesas con las sillitas viene una mesa auxiliar el escritorio con sus sillitas la de la flor la verdad que me encantó y decorativo vienen las montañas los cubitos para los infantes que es más que nada decorativo la muñeca y una pizarra decorativa que la verdad me encantó aparte de una escalera con luces y ese objeto para poner en la pared que me parece divino la primera oficina que van a ver se llama Naturalis Office que obviamente es de Sims Credible este set de oficina trae todo lo que están viendo de hecho vienen dos sillones que son exactamente iguales nada más que aparecen con distintos colores perdón vienen los sillones individuales que pasa exactamente lo mismo la mesa individual el escritorio dos sillas trae un modular que es muy parecido al que trae el set de living vienen lámparas que vienen en dos medidas trae un cuadro y que tiene bastantes recolores yo ahí le puse uno de los recolores incluye las cortinas que tiene recolores como todo y parte del cláter vendrían a ser la bicicleta que está encima del modular y las plantas que son demasiadas pero les digo que las plantas se descargan por separado de hecho en la página tienen la parte 1 la 2 y la 3 la siguiente oficina se llama Home Office y también es de Simcredible el escritorio se arma por separado vienen las cajoneras por un lado la parte de arriba a la mesa que es lo que estoy tocando para armarlo el escritorio a tu gusto viene con la silla con ese almodoncito para ponerle encima la cajonera que está al lado del escritorio también incluye viene también un estante y después lo demás es puro cláter como las carpetas la caja el florero con las plantitas que lo podes poner encima de la estantería sobre el escritorio después viene una maceta más grande para colocar en el suelo que no lo mostré el resto del cláter son la maleta con la caja el portalápices los cuadernos los posters el calendario las tazas esas dos bolsitas decorativas que incluso aparte vienen los rollitos de papel para poner en cada bolsa y podes reemplazar los rollos de papel por plantas también también viene con un portarretratos que de verdad me gusta cuando trae esto para poder decorar un poquito más ahí les muestro los recolores del cuadrito y por último otro set de oficina o estudio como lo quieran llamar se llama designer y es de cibulet es un set grande trae muchas cosas como la pintura de pared dos lámparas como pueden ver una más corta la otra más larguita una estantería gigantesca dos escritorios un esquinero una normal viene la silla para ambos viene esa mesita vienen dos mesas de dibujo una asignada la otra con el dibujo no puede faltar la mesa de reuniones viene con sus sillitas incluye las máquinas expendedoras que para que funcionen necesitan un bot de raballín también el set trae una pizarra que me olvidé de agregarla en este clip por una disculpa y el clutter vendrían a ser los cuadros esa cajita la cesta con los planos y los planos que están sobre la mesa más la revista la regla el portalápices el fichero que lo estoy mostrando lo tuve que agrandar y la paleta de colores el primer set que les voy a mostrar es de simcredible se llama natural y reading book que es un set chiquitito como para que a tus sims les puedas crear un pequeño rinconcito de lectura el set es bastante chiquito viene de la biblioteca dos carteles luminosos que dicen life son de diferentes tamaños dos lámparas una más alta una más baja viene un tocadiscos un parlante almohadones para el suelo y también viene un puff el siguiente set se llama arqueology set es de cibulet y es para los sims a los que les gusta la arqueología bueno con este set le podés crear una habitación especialmente para ellos el set es chiquitito vienen el escritorio la silla y el resto es puro clutter por ejemplo el póster la decoración para la pared un mapa con una lupa el cuaderno la daga una caja de herramientas vasijas un ojo un triángulo y dos objetos más el próximo set es más que nada clutter se llama Halloween es de Severinca y van a ver en el video que lo combiné un poco con el set citruel de cibulet la pintura de Perth creo que la incluía el juego el resto es todo de cibulet igual que la rosquita que está detrás de la puerta que lo trae aparte para poder colocarla ahora les voy a pasar a mostrar todo el clutter del set de Severinca empezando por el cuadro de las calabazas ese cuadro tiene recolores por eso ahí les puse el resto de recolores sobre las dos mesas puse el resto del clutter del set Halloween por ejemplo los cupcakes las dos tortas la tarta que asumo que es de calabaza hay una decoración que no se ve muy bien el bowl con caramelos las dos calabazas con comida adentro después bueno viene el plato con los camarones la calabaza para decorar un platito individual trae la tabla para picar que dice otoño una jarra un frasco más grande un frasco más chiquito una taza un azucarero dos calabacitas decorativas y esas flores rojas también son parte de la decoración y el último set es de Sims Credible se llama Party Like 1920s o sea fiesta como los años 1920 el set es precioso viene con ese arco el cartel para poner en la entrada los globos decorativos una lámpara que no se ve muy bien está ahí en la esquina la mesa alargada un florero con plumas después viene la mesa con su respectiva silla viene con el plato y sus cubiertitos viene una mesa redonda dos mesas auxiliares otra decoración para poner en la mesa tiene en el centro una S dos fuentes una con cupcakes la otra con macarones una torta y el puesto de DJ la casa terminada se ve así a mi parecer quedó preciosa está completa así se ve la casa por fuera así quedó el Porsche ahí le puse un cartelito que dice Home Sweet Home a la casa decidí hacerle una pequeña entrada que pueden usar este set o el set de Farmhouse que les mostré la otra vez decidí ponerle un arco para pasar directamente a lo que es el living y la verdad que el living me gustó mucho a mi generalmente me gusta poner un sillón de tres cuerpos uno de dos y dos butacones como están viendo acá los livings generalmente siempre los hago de esa manera porque a mi me gusta más así siento que se ven bonitos y de hecho de esta manera estoy aprovechando el espacio a la izquierda como pueden ver está el armario que viene con el set puse una biblioteca que no es del set porque quería hacerles un rincón de lectura la chimenea es del set calendario de adviento ese cuadrito es uno de los recolores del cuadro de la bicicleta que les mostré clips atrás ahora pasamos del otro lado como pueden ver hay un arco y una puerta que la puerta es de zigzag arriba de la puerta puse un cartelito que dice cocina la verdad me encanta como queda a la derecha puse el set de entrada farmhouse que la verdad me encanta no podía dejarlo fuera la puerta que está justo enfrente de las escaleras es la puerta del baño de hecho ahí le puse el cartelito de baño también me gusta mucho como queda entramos a la cocina que no me quedó ni muy grande ni muy chiquita combiné dos encimeras las normales y puse dos o tres con cortinitas obviamente combiné este set de cocina con el de farmhouse kitchen la cafetera y el microondas son de otros sets la pileta para los platos es la del country kitchen en esas estanterías obviamente combiné del set de cocina con el de halloween de severinca más que nada por los frasquitos y van a ver del otro lado hay otra estantería que también aproveché para poner clatter de otro set de severinca que se llama flower kitchenware arriba de la puerta van a ver que hay un cañito con una cesta que le puse plantitas y obviamente el arco de la cocina al comedor no puede faltar al comedor le puse la pintura de pared para la cocina nada más que con otros recolores las cortinas son del set de living que me olvidé de mencionarlo este set de comedor es el que yo les mostré creo que la primera vez que mostré contenido personalizado acá se los muestro cómo quedaría armadito la puerta que da al exterior es la misma que utilicé en la cocina nada más que en el exterior no decoré no le puse absolutamente nada el cuadrito que dice it viene con el set de entrada farmhouse creo que queda mejor acá en el comedor y la casa tiene doble circulación podemos ir de la cocina al comedor del comedor al living y viceversa una vez arriba de las escaleras nos topamos con este mini hall que puse uno de los modulares que se descargan aparte del set de living el cuadrito es de baño pero con otro recolor tiene otro diseño que no parece para nada de baño acá le puse el cartelito de Severinca que creo que pega porque dice algo de granjeros y justamente todo el set es de granja de acá salimos a esta zona donde está este cosito que nunca me sale el nombre que es para poner a los bebés este es de Six Sam es el que más utilizo la casita de muñecas viene con la expansión rancho de caballos ahora pasamos a la habitación principal si, si les llama la atención a mi también me pareció una locura la cama cuando la ponía desaparecía cuando estaba grabando de golpe la cama estaba puesta cosa rarísima del contenido personalizado la verdad el set la verdad me gustó las mesitas de luz pueden ponerlas como están acá o pueden poner todos iguales y si tienen problemas con la cama pueden utilizar la cama del set cottage bedroom la lavandería esta ya la vieron otra vez pertenece a todo este set no me di cuenta de crear un espacio para armarla abajo por eso la hice arriba ahora entramos a la habitación del infante la verdad le puse todo lo que viene con el set una de las mesitas que trae se la puse al lado de la cama lo único que agregué yo fue la pintura de pared que es de Sims 4 Luxury al igual que el cambiador de pañales el tacho de basura y el orinal ya que este set no los trae el cuarto del bebé está prácticamente tal como se los mostré lo único que hice yo fue ponerle en la pared un poquito de pintura de pared que también es de Sims 4 Luxury le agregué también el cambiador de pañales el tacho de basura y en las estantes le puse decoración de otros sets como la cesta con plantas las montañitas y los productos de cuidado para el bebé la parte de arriba me gusta no es muy chiquita tampoco enorme nos topamos con el cuarto principal a la derecha el cuarto del infante enfrente a la habitación principal tenemos el cuarto del bebé a la izquierda tenemos la lavandería me gustó mucho como quedó el espacio honestamente bajando a la derecha nos topamos con el baño que el baño me olvidé de mostrarlo igual está exactamente como se los mostré clips atrás el baño la verdad me encantó como quedó me gustó muchísimo voy a intentar hacerlo así para las casas de mis Sims que tengo que remodelar algunas casas bajando las escaleras tenemos a la izquierda la entrada y nos topamos con el living y a la derecha está la cocina los Sims tienen doble circulación ya que pueden ir al comedor desde el living o la cocina de hecho también tienen salida al jardín desde el comedor la casa me encantó y como me encantó también la guardé en la galería del juego este fue el contenido personalizado por el día de hoy te verdad espero que les hayan gustado como vieron el set por ejemplo el Sub Kitchen ustedes descargan la cocina también tiene un apartadito para que ustedes descarguen digamos el clúter de la cocina e incluso en el living por ejemplo ustedes aparte tienen un set que trae cuatro digamos modulares diferentes que en realidad esos son del set Sub pero los descargan por separado con el set Clusot pasa lo mismo Simcredible tiene un apartado donde vos podés descargar la mesita aparte tiene otros apartados donde podés descargar otros cuadros o sea yo de hecho descargué cuadros para darle un poco más de vida a la casa de mis sims porque digamos que los que traen el juego a mí no me gustan mucho muy poquitos lindos traen por eso prefiero descargarlos y darle otra onda a la casita de mis sims que eso sí lo pueden hacer inclusive pueden descargar qué sé yo set de habitaciones pueden descargar clater por separado eso es lo que me encanta espero no estarme olvidando de nada como siempre si me olvido de algo se los dejo en la descripción así como también les dejo siempre los enlaces de las páginas de los creadores para que ustedes puedan entrar chusmear descargar la habitación o el set que a ustedes les guste acá dejo el video del día de hoy como digo siempre no olviden regalarme muchas ex si les gustó suscribirse que es gratuito ¿por qué no? activar la campanita de notificaciones así YouTube te avisa cada vez que suba un nuevo video así que ahora sí me despido les dejo un super beso enorme y nos vemos el domingo bye